Música Muchas de las personas que ahora regresan después de viajar a la costa caribe también tienen que estar muy pendientes por la alerta del virus de chikungunya las autoridades en Antioquia han lanzado alerta sanitaria El virus del chikungunya se sigue expandiendo en Antioquia donde ya se tienen 62 casos confirmados las autoridades centran los esfuerzos en 32 municipios donde se han presentado infectados en especial en Turbo y Apartado Lo que vamos a esperar es que ahorita termina la temporada de vacaciones y que empiece a llegar la gente de la costa y todo esto vamos a tener un incremento seguramente de casos El virus que se contagia únicamente con la picadura del mismo mosquito que produce el dengue y la fiebre amarilla ha causado hasta la fecha 897 casos sospechosos del virus Nos hemos preparado para atenderla, para entender la patología para controlarla y que seguramente vamos a tener una fase epidémica una fase epidémica en estos primeros meses de este año que se va a ir autolimitando como ha sucedido en todas partes del mundo Recuerde que usted puede prevenir la enfermedad eliminando las aguas estancadas en baldes, tarros o llantas, limpiando los lugares que pueden ser foco de reproducción del mosquito y usando repelente La invitación entonces es para que ustedes, nuestros televidentes, acaten estas recomendaciones que nos dan las autoridades Esto es todo por el momento, desde la Gobernación de Antioquia continúen ustedes con más Hora 13 Noticias, cubrimiento total